Dime que te pasa corazón, te noto triste Porque tus latidos ya no son igual que antes Será que te llegaron con mentiras y las creíste Te dije por favor que no lo hiciera y te me ilusionaste Y no es la primera vez que te pasa Son varias veces que han jugado contigo Corazón y por las malas tú aprendes Te lo digo como dueño y amigo Tú lo das todo y al final te reemplazan Nunca te tratan como lo has merecido Tanto tiempo me ha costado curarte Pa' que vuelvan a dejarte partido Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? ¿Qué te pasó? Dime, ¿por qué suenan tristes tus latidos? ¿Por qué estás partido? ¿Con quiénes que te han metido? ¿Qué no te harían daño? ¿Qué es lo que te han prometido? Otra promesa más que no te han cumplido Y ahora me toca pegarle cura pa' ver si me jora Yo le he dicho que no más pero me ignora Mi corazón no tiene ojos pero llora, pero llora Ay, dígame yo, ¿qué hago ahora? Me toca pegarle cura pa' ver si me jora Yo le he dicho que no más pero me ignora Mi corazón no tiene ojos pero llora, pero llora Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, ¿qué te pasó? Corazón, ¿quién te hizo daño? ¿Quién te dañó? Corazón, ¿quién te dañó? Tú sabes quién es, es Jon Serefio ¿Quién es? Jon Serefio Directamente desde F7 Studios La torre de control Zumba Neybo Chao Beat Chacho Yurugaski Vime el rol Es la primera vez que te pasa Son varias veces que han jugado contigo Corazón y por la mala tú aprendes Te lo digo como dueño y amigo Tú lo das todo y al final te reemplazan Nunca te tratan como lo han merecido Tanto tiempo me ha costado curarte Pa' que vuelvan a dejarte partido Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te daño? Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te daño? Corazón ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño?